El IBEX 35 ha cerrado la sesión prácticamente plano con leves subidas del 0,02% lo que le permite mantener los 10.200 puntos que ha llegado a perder durante la media sesión. Los inversores continúan muy preocupados por la situación en Cataluña. Allí hoy se celebra huelga general y se espera que en los próximos días Carles Puigdemont declare la independencia. Así, los peores valores del índice hoy han sido ACS, Celnex y Mediaset con pérdidas superiores al 1%. Le han seguido también otros valores como Iberdrola y Red Eléctrica que han sufrido un recorte en la recomendación por parte de los analistas de JP Morgan por la incertidumbre política. En el lado contrario, Siemens Gamesa ha liderado las subidas con un alza del 5,18% tras anunciar un nuevo contrato en China. Le han seguido IAG con alzas del 2% y CaixaBank que ha rebotado un 1,6%. Precisamente los bancos han terminado la sesión en positivo después de que fueran los principales perjudicados por lo que ocurrió en Cataluña este domingo. Esto es todo, pueden seguir informados en bolsamania.com.